Música En el caso de los periodistas, las periodistas, esta situación no hay nueva. Hay un libro que salió este año muy bueno, se llama Cazadores de Noticias, de Fernández creo que se llama el apellido, que es la historia del periodismo argentino, de 1810 a la actualidad. El sector periodístico en la Argentina está en crisis desde 1810 hasta la actualidad. Los trabajadores de prensa estamos como el tuje desde 1900 hasta la actualidad. O sea, nunca estuvimos bien nosotros. En el único periodo que estuvimos medianamente bien fue entre el 43 y el 47, donde el gobierno general Perón, primero un decreto y después la ley, sancionó el estatuto del periodista. Después, obviamente, a pesar de eso y a pesar de que las condiciones salariales eran buenas en esa época, digamos, existían presiones y diversas metodologías de censura que aplicaba el gobierno peronista. Pero, digamos, en líneas generales, económicamente los periodistas nunca estuvimos bien en nuestros 200 años de historia como país. Y a nivel mundial, la relación no es muy distinta. En algunos países está mejor, en otros países está peor. Pero en líneas generales todos sufrimos más o menos las mismas situaciones de inequidad. Hoy, digamos, si tuviéramos que hacer ya un balance del 2021, digamos, de las negociaciones que vienen, en qué punto estamos parados, digamos, hacen esta manifestación, esta visibilización, ahora viene una medida nacional, y cómo queda la relación. Bastante más. Nosotros este martes hacemos un paro nacional de prensa. El tercero que hacemos este año, son paros históricos, porque nunca en los últimos 30 años en la Federación se habían hecho paros nacionales de prensa. Este año, este paro va a cobrar mucha más fuerza de los que tuvieron los dos anteriores. La gente está muy enojada. Y la situación con la Cámara, por ahora, está en una situación de stand-by. Nosotros el miércoles tenemos, este miércoles tenemos una audiencia con la Cámara y con los representantes empresariales de la Cámara, porque nosotros simplemente nos reunimos con un paritario que es un empleado, y vamos a ver cómo quedamos. Dependiendo de la fuerza que tengamos en el paro, vamos a ver qué instancia tenemos. ¿Cómo sería un paro? Digamos, ¿directamente no se publica, no se firma? En líneas generales un paro es eso, no se publica, o por lo menos los trabajadores que se vienen de paro no publican una noticia. Eso no significa que los diarios o los portales no salgan, porque en líneas generales los jefes no paran, entonces el diario sale. Pero uno se da cuenta, porque las noticias en los portales circulan mucho menos, están mucho más tiempo en la cabecera, y porque los diarios muchas veces suelen tener noticias viejas, noticias repetidas, copian y pegan las galletillas, y uno se da cuenta de eso. De hecho, en el último paro que se hizo acá en Neuquén, que fue en el mes de marzo, perdón, de mayo, uno de los diarios salió con errores de diseño. O sea, notas que tendrían que haber una nota y no había nada, había un texto de relleno, como se llama. Y eso es porque un diario que se hace con 60 personas, ese día se hizo con 20, o con 10, o con 5. Sí, ¿se pueden cubrir las cosas? Sí, claro que se pueden cubrir las cosas, pero no es lo mismo la calidad, no es lo mismo el nivel de contenidos, no es lo mismo la información que se puede plenar. ¿La pauta estatal para los dos diarios es lo mismo, digamos? No, no creo, no la tengo clara la pauta estatal, a pesar de que nosotros... Termino, para, termino la pregunta, me refiero, ¿es supra gravitante? ¿Dependen de eso para...? No, no dependen de eso, pero sí es gravitante. A ver, tengamos en cuenta que los dos diarios son medios escrimónicos acá en la región. Claro. Sí, entonces, con lo igual, el porcentaje de la torta de la pauta que se llevan a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional, para esta región, es la más importante, son las más importantes, ¿no? Los dos diarios reciben pauta del gobierno de la ciudad de Neuquén, los dos diarios reciben pauta del gobierno de la provincia de Neuquén y de Río Negro, los dos diarios reciben pauta del gobierno nacional, los dos diarios, en mayor o menor medida, reciben pauta de municipios cercanos, no, Cutralcó, que ponen a Río Negro, Cipoletti, Roca, que ponen en la mañana de Neuquén. Y las campañas, ¿no? Y las campañas políticas y demás. Hay campañas que son gratis, que no salen en los medios gráficos, y usan la radio y la televisión, pero en la gráfica ponen plata, y hay campañas locales que tienen que poner plata sí o sí. Y las empresas, digamos, han encontrado distintas vetas, en este caso los dos diarios tienen como una de las vetas fundamentales, el universo agrícola y el universo energético, y las empresas energéticas ponen mucha plata. Digo, nosotros hablamos con las dos empresas respecto a esta situación, que tenemos salarial, esta diferencia que tenemos salarial, y ninguna de las dos nos dijo, a ver, es una diferencia insalvable. Es para la pauta salarial que tienen ellos, para los inmensos que tienen ellos, es un incremento salarial que se puede cumplir. En otro diario, un poco más chico, que es el Noticias de la Costa, de la ciudad de Viedma, el gerente, me dice la misma pregunta, la gente dice, mirá, se me complica, pero ni es inviable, ni es imposible. Digamos, tendré que hacer algún dibujo financiero para poder cumplirla, pero no mucho más que eso. Sí, ese diario puede, imagínate uno. Entonces tenemos, lo más precarizado sigue siendo las radios locales, los diarios tienen capacidad de suplir esa precarización, pero van a negociar cualquier cosa para no suplirla, ¿y la televisión? La televisión acá en la región no tenemos mucho, tenemos Canal 7, RTN, que tienen sus propios convenios, que están bien. A ver, podemos discutir si deberían estar mejor, si deberían tener más personal, si deberían tener otro tipo de producción de contenido. Está fantástico esa discusión, pero bueno, es lo que hay. Y digamos, Canal 7 cobran sueldo, están conveniados, están en regla, lo mismo que en el RTN, que es de la provincia de Neuquén, Radio y Televisión del Neuquén. En el caso de RTN, en realidad ellos son trabajadores del Estado. Ellos tienen pauta por el, perdón, pauta, el convenio laboral es de laburante del Estado. Claro, tienen un convenio especial de prensa, pero a través de ATA, a través de trabajadores del Estado. Y Canal 7. Tienen un convenio, ellos tienen dos convenios, el convenio de Sachaí, que es el sindicato de la televisión, que involucra a todos los que es la parte técnica, y en realidad tres convenios, y después tiene el de prensa, que es la parte de los periodistas informativos, y tiene un tercer convenio, en realidad, por lo menos tiene más convenios, pero los que tienen acá seguro, además el otro convenio que tiene es el de la Salco, la sociedad argentina, locutores y comunicadores, que es la que representa a los locutores, los que están en piso, los que están en off, pero es el tercer convenio. ¿Esos serían los dos más fuertes? Los tres más fuertes, sí. ¿RTN, Canal 7 y Canal 10? No, bueno, Canal 10 también tienen la misma situación que RTN, es un canal provincial, es el canal de la provincia de Río Negro, así que, si bien ellos tienen convenios de prensa, y demás tienen sus conflictos, porque no reconocen el trabajo de prensa, pero después cuando toman decisiones, el efecto judicial es que se les aplica el de prensa, ellos también son trabajadores del Estado, pero bueno, por ahí hay el Azalco y Satsai, sí funcionan, los compañeros de prensa, les cuesta un poco más reconocerse como trabajadores del prensa, y se creen que son, no sé. Acá me tenés otro por ahí, otro nivel de roce, otra movida. Y después, y después queda acá en Neuquén, queda una señal, que es este 24-7, que en el caso de ellos son off-site, o prensa, no están conveniados con nosotros, no tienen firma con nosotros, pero utilizan el convenio 541-08, que es el mismo de los diarios. Ese también es un multimedia. Ese también es un multimedia, sí. Y la situación ahí, como la también complicada. También complicada. Ahí es complicada, porque si bien ellos tienen producción de contenido, si bien tienen trabajadores, la situación de los compañeros no es la óptima. Algunos están conveniados bajo empleados de comercio, otros ni siquiera están conveniados, otros ni siquiera están registrados, otros a pesar de estar conveniados y registrados, no cobran el salario que deberían percibir por convenio. Y muchos de ellos tienen multitareas, no cobrando la totalidad de las funciones que están realizando. Flavio, te agradecemos un montón, nos queda mucho. Cerrame lo del empleado de comercio. ¿Cómo un laburante de prensa entra como empleado de comercio? Bueno, el argumento que utilicen las empresas para aplicar el convenio es que no sabían que había un convenio de prensa. Entonces le meten en empleado de comercio, le aplican todas las normativas de empleado de comercio, inclusive la cantidad de días y de horas. Cuando nosotros trabajamos 6, ellos trabajan 8. Y trabajan sábado, trabajan 6 días a la semana, nosotros trabajamos 5. y el salario de un empleado de comercio, que en realidad tampoco ni siquiera le pagamos como un empleado de comercio. Por ejemplo, a ver una radio que tiene empleado de comercio, que tiene 15 o 20 empleados, ya no pagaría como un empleado de comercio de un almacén de barrio. Entra otra categoría. Entonces, salarios más altos, sin embargo, pagan como almacén de barrio y no como una gran superficie. Las artimañas para precarizarnos y mal pagarnos están a la hora del día desde hace mucho tiempo. Estamos tendiendo a resolver eso, pero bueno, una de las grandes cosas que nos... una de las grandes barreras que nosotros nos enfrentamos para resolverlo son nuestros propios compañeros. Digamos, que en muchos casos nos autoperciben como trabajadores, nos autoperciben como profesionales liberales y en ese sentido, la acción del sindicato no es algo que les gusta demasiado. Te cierro con algo que leí en un tono muy jocoso, pero a mí me afectó mucho porque dice huyanle al monotributo, es una trampa, busquen laburo en blanco con vacaciones. Y me parece... yo que creo estamos atravesando hace tanto tiempo esto de la precarización, que te rajen, te persigan, que veas de dónde saca un mango, pues si es la aposta, ¿no? Hoy el laburo de las viejas luchas obreras del principio del siglo parece una tarea titánica, ¿no? Convocar multitudes de laburantes en la calle para defender las ocho horas y vos decís, mirá a lo que hemos llegado, ¿no? Sí, claramente es así. Digo, a ver, el monotributo está bueno, digamos, cuando vos sos un autogestivo y tenés que hacer trámite... Cuando sos majul. Claro, pero cuando vos vas a trabajar en una empresa que factura, no podés ser el monotributista, tenés que estar en relación de dependencia, y ahí lamentablemente los herramientas del Estado, los organismos del Estado como el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo deberían accionar, pero sin embargo, ellos también son los principales precarizadores, digamos, los inspectores de trabajo, del Ministerio de Trabajo de la Nación, eran monotributistas. Quienes debían controlar a que las empresas cumplieran con las normativas eran precarizados por el propio Estado. Entonces, esa es la situación en la que estábamos, ¿no? Y sí, es como decís vos, pero una parte, además de eso, tiene que ver con la conciencia, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo de algo que nos sucedía, me sucedía a mí en el diario, ¿no? Cada vez que había un cambio en el convenio, mis compañeros en la redacción ni siquiera se enteraban. Ahora, venía un compañero del diario a preguntarme sobre la modificación del artículo tal que correspondía a él y que no se lo estaban cumpliendo. Ni su compañero era el compañero de Mastranza. No era un periodista. Esto significa que no es un problema de ilustración intelectual, es un problema de conciencia de clase para darse cuenta de que uno es trabajador y que uno tiene derechos y que esos derechos van cambiando y esas comillas y esos beneficios van cambiando permanentemente. Flavio, un montón de gracias para seguir de cerca todas las alternativas como lo están manejando. A través del sindicato de prensa, sindicatodeprensanqn.com.ar Ahí están las noticias, a través de las redes sociales, exactamente lo mismo, sindicato de prensa NQN, tanto en Twitter como en Facebook o a través de Fatpren, fatpren.org.ar o a través de prensa Fatpren o Fatpren directamente, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter, van contando lo que nos pasa a nosotros acá en la región y lo que pasa en todo el país con los periodistas y las periodistas de este país. Gracias, Flavio. Nosotros ya nos despedimos, nos vamos a encontrar la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago esta reflexión, que el trabajador de prensa esté silenciado, fíjese, las protestas de los laburantes de prensa no salen en ningún lado, ni siquiera obviamente en el medio en el que trabaja, entonces eso habla mucho del tema de la objetividad periodística, a quién le termina sirviendo. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago. Más Cartago Más Cartago